Muy buenos días, un saludo para ti, para todo tu auditorio, ahora sí ya es viernes, viernes futbolero y déjame comentarte que ayer en el Senado de la República, obviamente, la selección nacional Ahí te va, vamos a aventar un marcador, ¿qué te parece un 2-1, favor México? 2-1, órale, yo... Conservador Empate, 1-1 Perfecto Adelante Oye, pues te comento, ayer en el Senado se instaló la Comisión de la Familia y Desarrollo Social Esta comisión la va a presidir el Vicecorredor Parlamentario del PAN, José María Martínez Ahí, en su discurso ante autoridades del DIF y organizaciones sociales, pues, pro vida Martínez dijo que, por lo menos en esa comisión, se iban a dedicar a defender lo que tiene que ver con la vida, la familia tradicional de esos lazos y esos dolores de amor y amistad y el núcleo familiar y que, pues bueno, iban a estar en contra de esas tendencias o modas, como las calificó él de algunos estados como el Distrito Federal, que pues es donde se permite la interrupción del embarazo o incluso también, en el caso de la familia, donde se permiten las bodas de personas del mismo sexo o las sociedades de convivencia Al término de este mensaje, se le cuestionó a José María Martínez si, como legislador panista, él hablaba a nombre del Senado o, por ejemplo, si usted valía que una comisión legislativa pues tomara esta actitud que, pues, claramente es afín a la doctrina del PAN Él respondió que solamente esa comisión iba a trabajar en favor de la vida Ahí también estaba el coordinador parlamentario del PAN, Jorge Luis Preciado quien también respaldó a su compañero de partido y también dijo que para el PAN la vida comienza cuando se fecunda el óvulo con el espermatozoide y que, pues, la mujer solamente era el vehículo que transportaba una nueva vida por eso no tenía derecho a quitársela ¿Qué tal? Para que vea el tema pero me preocupa más también, Alberto ¿Cómo nos están, creen que nos están distrayendo hoy con el Mundial y lo que está sucediendo en el Senado? Pues, esa es una hipótesis que ha manejado mucho el PRD por lo pronto ahora los senadores, ayer en la Comisión de Energía pues decidieron darse un tiempecito y van a empezar a trabajar después de las 2 de la tarde van a ver el partido de fútbol entre México y Camerún y, pues, vamos a ver qué pasa se supone que este espacio que dieron en las comisiones unidas era para que la gente pudiera ver el fútbol y también regresara a tener la atención de lo que estaba pasando en el debate de la reforma energética ayer David Penchina, pues, le anunció que también bueno, ayer presentaron el segundo dictamen que tiene que ver con la Ley General de Electricidad y la Ley General de Geotermia y, pues, vamos a ver cómo se da ayer tuvo un movimiento chusco en cuando los PRDistas, encabezados por Zoe Robledo pues, les dijeron a los PRDistas que si querían ver el partido de fútbol pues, les regalaban una televisión portátil una pequeña pantalla que se la regalaron al senador José Asencio Orihuela pues, para que viera el partido de este día el senador Zoe Robledo dijo que era nombre del pueblo de Chiapas lo que de inmediato, pues, causó una reacción contraria en el PRI le dijo que no la podía aceptar si venía del pueblo de Chiapas entonces, ahí hubo un momento chusco y Zoe Robledo lo culminó que la aceptara dijo que él lo había pagado con su bolso y mostró por medio de Twitter una factura que le costó 400 pesos ahí en la calle de la República de Salvador ahí en el Centro Histórico donde se compran todos los artículos electrónicos ¿Qué tal? Ahí está Es el nivel del debate Es el nivel del legislativo Gracias, buenos días Un abrazo, hasta luego Luis Martín